Hola chicos, mi odiosa preventura. Hoy día estamos aquí en el auto y George está muy ansioso, ¿no George? Sí, tú muy ansioso. ¿Tú cómo estás? ¿También ansioso? Sí, también. Todos están ansiosos en este auto. Fuimos a dejar a mamá Pig al colegio. Es que ella tiene que hacer su casa sin kids. A ver, falta poco para llegar. ¿Saben a dónde estamos yendo? ¿No? Bueno, se van a integrar cuando lleguemos. George, no se ve nada. Obvio, pues si todavía no hemos llegado. ¿No hemos llegado? No. A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto, George? ¡Ay, George! ¡Yupi! Nos vamos a pasar bien, ¿no? Sí. Estamos yendo. ¿Saben a dónde? A Real Plaza. ¡Guau, George! Esto sí que es genial, ¿ah? Sí, es muy genial. Miren, aquí está ProMarch Home Center. ¡Ay, yo puedo entrar, vamos a entrar! ¡Yupi! Vamos entrando. ¡Ándale más rápido, porfa! George, no se puede ir más rápido. ¡Oh! Sí, no, vamos a esperar. ¡Ojo! ¡Ojo, qué, 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 qué genial! ¡Guau, miren cómo se levanta! ¡Y ahora se va a bajar! ¡Yupi! ¡Oh, qué cool! ¡George, esto está cool! ¡Gracias por traernos aquí de nada! ¡De nada! ¡Mucho de nada! ¡Ay! ¡Ah, Cine Planet! ¡Cine Planet! ¡Yupi! ¡Oesle, Bravo! ¡Ah! ¡Royal Plaza! ¡Guau! ¡Ripley! Y vamos a entrar al estacionamiento. Tercer piso, segundo. ¿Segundo? Ya. Vamos a ir al segundo piso. ¡Ay, George! ¡George! ¡No te pierdas! ¡Opi! ¡Opi! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, no me puedo perder de esto! ¡Vamos a subir! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Muy guay! ¡Ah, por fin! ¡Yupi! ¡Qué guay es esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Uf! Eso, parece que ya me estoy mareando un poquito, ¿eh? ¡Ah, pero no, no, no creo! ¡Esto es tan guay! ¡Oh! 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 ¡Yupi! ¡Este será el estacionamiento del segundo piso! ¡Ojalá algún día vieran el tercero! ¡Oh! ¡Oh, qué cool! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Vamos a bajar por el ascensor! ¡Esto, de esto no se pierdan, ¿ok? ¡Oh! ¡Vamos a estar sola! ¡Shh! ¡Ay, qué misión! ¡Ay! En algún momento se va a ver todo oscuro ¡George! ¿Estás ahí? Sí, estoy acá ¿No me ven? Me veo que ir, ¿no? Seguramente es un efecto del estacionamiento ¡Ya, George! ¡Vamos! ¡Suéltate el cinturón y vamos a salir! ¡Pupe! ¡Van, George! ¡Uf! ¡Esto, de esto sí que no me lo pierdo! ¿No te lo pierdes? ¡No! ¡No me lo pierdo! ¡Oh! ¡Estamos en el estacionamiento! ¡Oh! ¡Vamos a esperar a Papá Pig! ¡Ah! ¡Pues suerte! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! ¡El ascensor! ¡Vamos a salir un asentor! ¡Yupi! ¡Mem, mem! ¡Ah, yo creo que tengo que ir corretear más! ¡Van, pa' acá! ¡George! ¡Hacia arriba o hacia abajo? ¡Hacia abajo! ¡Muy bien, George! ¿Cuál se va a abrir? ¡Este! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡A ver! ¡Primer piso! ¡Cerra puertas! ¡Vamos! ¡Primer piso! ¡Primer piso! ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Estoy muy, muy emocionado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Ay! ¡Qué sencilla es allá! ¡Ay, George! ¿Está bien, George? ¡Sí, yo también! ¡Ay, George! ¡Ay, George! ¡Gracias por traernos aquí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Aquí está Bimbus! ¡Qué ansiosidad! ¡No hay que decir! ¡Uh! ¿Y George no nos acomió algo de aquí? ¡No! ¡Cómo crees! ¡Y venimos de aquí a pasarla, ven! ¡Como qué! ¡Papá! 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 ¿Después podemos visitar otros lugares? No, ahorita por... ¿Con riesgo? No se puede, que estamos con riesgo, ¿por qué? ¿Ustedes ya vieron las noticias del coronavirus? ¿Que suspenderon las clases? ¿Sí? Oh, por bueno. Bueno, lo bueno es que vinimos. ¡Ay! ¡Canipar! ¡Canipar! No, pero no puedo. ¡Ay! Vamos a ver a Peppa después, ¿ya? ¡Ay! ¡Que Peppa no está en la llave! ¡Ay! ¡Yayá! 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 ¡Qué cool! ¡Nada que decir! ¡Nada que decir! ¡Nada que decir! ¡Uf! ¡Vamos a entrar a po' más! ¡Chupi! ¡Vamos entrando! ¡Chupi! ¡Si! ¡Yayá! ¡ CC! ¡Hemos entrado un poco más! ¡Sí! h diesel 1 Un poco más isr! ¡Chupi! ¡Chupi! Neeta que terminar... ¡Chupi! ¡Chupi! Neeta que! ¡Chupi! Neeta que se llama Ui! ¿Está bien? Me metí un mapa ¿Esto? ¿Bueno? Papi, yo te puedo meter aquí Papi, ¿no? No ¿Ahora? Ahora A ver, ¿qué es lo que quieres buscar? ¿Jabón? Pero acá no venden jabón. ¿Eso no es? ¿No hay? ¿Ahora dónde vamos? A plaza de a comprar este... Oigan chicos, nos vamos a adelantar un poquito, ¿ok? ¡Chao! Los ganchillos se dieron cuenta que algo miden, un pasto. Por aquí pasamos. ¡Yupi! ¡George, este es la alancadote, sí, pues! ¡Yupi! ¡Eso es muy guay! ¡Eso es muy guay! ¡Eso es muy guay! ¡Eso es la alancadote, ¿ok? ¡Fuera, como! ¡Eres! ¡Oh! ¡Pero! ¡Qué desgraciado! Adelantar un poquito. ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuera poco, ¿no? ¡Un poco! ¿Vieron? ¡Un poquito! Oigan, ¿saben cuál es el juego que yo siempre he peleado? ¡Oh! ¡Miren! ¡Eso es! Está a unas distancias de aquí. Para mí es 10 centímetros y para él 5 centímetros. ¡Es uno de esos! ¡Ya lo enfocan mejor! ¡Es este! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ya hemos llegado! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Sigan! ¡Yupi! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Yupi! ¡Pono de comprar! ¡Ah! ¡Esto va a ser un recorrido genial! ¡Po aquí, po acá! ¡Oh! ¡No! ¡No pido! ¡Qué gracioso por tenerlos acá, papá, papi! ¡No me dice de nada! Es que no quiero hablar Porque es que estamos vivos Vamos Y ya, otra vez estamos Siempre nos tenemos que Adelar un poco ¿Aca? ¿Aca? ¿Sí? Venga 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 No lo siento Es que a Lucas le dio hipo Sí, dos, listo No lo sé No lo sé No lo sé Ven ¡Gupi!